hola qué tal estamos muy contentos de tenerlos aquí a las personas sordas a toda la comunidad bienvenidos a esta celebración cómo están bueno hoy tenemos un día muy especial estamos celebrando el día de la lengua de señas esa lengua que nos une qué les parece están contentos claro que sí yo también estoy muy contento inicialmente me presento mi seña es así y mi nombre es Rolando y mi apellido Rasgo Rolando Rasgo bueno para celebrar este día de la lengua de señas y ver su importancia les vamos a contar un cuento les gustaría bueno este cuento se llama mano sucia y mano limpia vamos a contar este cuento entonces se ubica en dos espacios diferentes el primero es un espacio donde tenemos personas un tanto desaliñadas son tanto descomplicadas donde se comunican en lengua de señas donde tienen una excelente relación y otro espacio en el que las personas son un poco más rígidas tienen más dinero y entonces su apariencia es muy pulcra muy elegante sofisticada y siempre está muy bien arreglada listo entonces estamos hablando de estos dos espacios vamos a contar qué pasa y cómo convergen estos dos primero en el espacio donde las personas son un poco más desaliñadas descomplicadas tranquilas hay una persona oyente y una persona sorda entonces estas dos personas se encuentran son amigos y estos dos amigos se van a estudiar van con su maleta van tranquilos van contentos y entran al colegio se sientan y empiezan a hablar en lengua de señas y empiezan a molestar y bueno así es su amistad como dos personas sordas que usan la lengua de señas por otro lado tenemos este chico que pertenece a otro estado económico pero que llega al mismo colegio y se sienta muy tímidamente muy tranquilamente perfectamente peinado arreglado con su indumentaria pulcra y cuando entra al salón donde están estos dos chicos y empiezan a hablar y a molestar en lengua de señas cuando de momento a otro llega el profesor a la misma aula y empieza a saludar a todos y bueno qué tal muchachos cómo están y los dos chicos le dicen excelente estamos súper contentos estamos felices todo está muy bien excelente todo está muy bonito y el chico que está solo le dice no yo todo muy bien muy tímido muy de una forma muy reservada así que el profesor entonces empieza a preguntar y a decir bueno muchachos cómo estamos en matemáticas cómo vamos y ellos diciendo excelente muy bien yo me la paso jugando piques jugando cartas jugando parques yo ya sé contar ya sé multiplicar yo ya sé todo eso el profesor le dice bueno entonces dígame a ver muéstrame que usted realmente sabe multiplicar listo dígame a ver cuántos dos por dos da pues cuatro bueno sí muy rápido y usted cómo sabe multiplicar no pues porque yo me la paso con mis amigos jugando piques me la paso jugando cartas yo todo eso tengo que aprenderlo para saber jugar cierto sí claro y entonces los dos amigos dijeron claro nosotros no la pasamos jugando y así fue que aprendimos luego el profesor le pregunta al chico tímido de una clase social más alta y le dice bueno sabe multiplicar y el chico le dice no 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 tengo ni idea no yo no sé cómo así pero qué es eso porque usted no va a saber multiplicar como estos muchachos que la pasan en la calle si saben multiplicar y usted no qué es eso entonces voy a llamar a sus papás para ver qué es lo que pasó pero también voy a llamar a los de ustedes dos para que me cuenten por qué ustedes saben multiplicar también bueno al otro día entonces llegaron las parejas de los padres de cada uno de los grupos de muchachos entonces llegó la mamá de los chicos más pobres y de una apariencia muy parecida a la de sus hijos muy sencilla un tanto desaliñada llegó a la reunión de padres luego llegaron los padres de este chico muy bien organizados con una ropa perfecta una indumentaria excelente y entraron también a su al salón de clases y estuvieron en la reunión de padres así que el profesor le preguntó a los padres de los chicos desaliñados le dijo bueno qué pasó porque sus hijos pues saben multiplicar y saben matemáticas también y él le dijo no mire lo que pasa es que yo trabajo de seis de la mañana a dos de la tarde yo me voy me vengo en bicicleta yo algo sé de lengua de señas pero apenas llegó a mi casa me la paso con mis hijos me gusta estar con ellos y el chico sordo dijo sí así es mi papá siempre está conmigo después del trabajo mi mamá también y la mamá dijo sí claro yo amo a mi hijo yo lo amo yo lo quiero muchísimo y yo paso mucho tiempo con él aunque no tenemos muchos recursos económicos no tenemos mucho dinero yo paso tiempo con él por otro lado entonces le pregunto a la familia más acomodada y le dijo bueno ustedes qué pasa con su hijo porque no saben multiplicar y los padres le dijeron no mire ambos si no la pasamos en viajes de negocios estamos muy ocupados nosotros no podemos atender al niño entonces empezaron a regañar y decirle bueno usted porque no responde en el colegio qué le pasa porque no sabe multiplicar porque no sabe dividir y el chico le dijo no no es que eso no es culpa mía ustedes a mí nunca me ponen atención yo nunca tengo quien me ayude estoy aburrido estoy harto de esta situación y el niño salió furioso salió llorando y salió a la calle y mientras iba caminando entonces se encontró con otro chico de una indumentaria muy sencilla no tan acomodado que estaba en la calle y le dijo hola qué tal porque estás llorando y él le dijo cómo así usted me está haciendo señas de llorar usted sabe señas y claro yo soy una persona sorda yo también y bueno pero porque llora no estoy llorando es porque estoy súper aburrido porque mi familia mi papá mi mamá no me atiende no hacen sino criticarme estoy aburrido y además me va súper mal en matemáticas yo eso no lo entiendo porque no tengo quien me ayude a bueno tranquilo le dijo el muchacho de la calle le dijo tranquilo no hay lío venga yo le ayudo y estudiamos matemáticas juntos no hay problema el chico le dijo verdad me va a ayudar dijo sí 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 entonces sentémonos a estudiar no me no vamos a estudiar vamos a jugar y para aprender matemáticas vamos a jugar parques usted lo que tiene es que sumar los puntos de los dados y luego correr la cantidad de espacios que corresponden al número que aparece en los dados listo eso es todo lo que tiene que hacer ah ya entendí claro entonces los dos chicos se pusieron a jugar luego se pusieron a jugar cartas y de esa forma el chico empezó a aprender matemáticas luego sus compañeros que ya se habían burlado de él llegaron y lo encontraron jugando con su nuevo amigo y le dijeron ay están jugando bueno pero será que sus padres no se ponen bravo por verlo juntarse con nosotros dijo no me importa y empezaron a jugarla pasaron muy 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 bien y entonces este chico tímido del principio empezó a progresar muchísimo y empezó a aprender matemáticas muy agradecido salió y se fue para su para su casa y cuando llegó a su casa llegó enfurecido llegó muy triste y les y les dijo a sus padres miren como mis compañeros más sencillos más pobres ellos no tienen mucho dinero pero ellos sí me ayudaron a esto de aburrido yo quiero que usted conozca a mis nuevos amigos y el papá dijo bueno ay no sé con mucha reserva se fue con su hijo y le dijo miren estos son mis amigos estos son mis amigos los que me ayudaron y el papá con mucha reserva y con con algo de resistencia dijo no hijo mío no deberías estar con estos muchachos y el hijo tercamente insistió el hijo tiene que saludarlos tiene que presentar cójale la mano y entonces dijo pero mi mano tan blanca y la mano de ellos tan sucia pero bueno finalmente estas manos se juntaron y nos deja esta reflexión